En un lugar como la ciudad de Panamá, uno de los grandes problemas es la basura. En productos orgánicos panameños, transformamos un problema en una solución. Hemos inventado el primer fertilizante 100% derivado de reciclaje de descartes vegetales, Planta Feliz. El fertilizante que está cambiando la forma de cultivar en Panamá. Un fertilizante de acción rápida, fácil de usar y que no es un riesgo para los usuarios o el ambiente. Además, ofrecemos talleres donde enseñamos a las personas a cómo cultivar comida en sus hogares y hacerlo fácil. Ya hemos realizado varios talleres y hemos logrado un impacto compartiendo nuestros conocimientos. Hola, mi nombre es Carlos Juan Vargas. Soy un emprendedor panameño. Mi proyecto se llama Productos Orgánicos Panameños. Nosotros nos dedicamos a la agricultura. Nosotros reciclamos desechos orgánicos vegetales y producimos un fertilizante de alta calidad llamado Planta Feliz. Nos enfrentamos al problema que son que competimos con empresas de gran calibre y muchos recursos. Adicional a eso, nos enfrentamos al desconocimiento que hay por la parte de la mayoría de los panameños con respecto a los aspectos negativos de la forma de la agricultura en Panamá, que es insostenible. Tu aporte nos va a ayudar a seguir trabajando en lo que es esta revolución de comida urbana, enseñando a las personas a cultivar comida en su casa y cambiar sus hábitos de consumo de forma tal que se orienten hacia un consumo de productos desarrollados de forma sostenible. Los fondos recaudados se usarán para finalizar la ampliación y mudanza de la operación, construir un capital de trabajo y continuar ofreciendo talleres gratuitos de agricultura urbana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!